qué tal muy buenos días ahorita nos encontramos en las faldas del del cerro vamos a subir o a intentarlo por lo menos es subir por esta parte de aquí así y llegar hasta allá arriba entonces nos vemos en un ratito desde más arriba ahora sí ya empezamos a subir el cerro hemos dejado ya por último estas casitas que son las últimas que están al pie y empezamos ahora sí la subida desde aquí ya se logra ver bastante bien la ciudad empezando y ya está pero sí ya me falta el aire miren aquí ahora sí vámonos para arriba que entre la gripa y la falta de condición empezamos a sufrir pero vamos a ver hasta dónde llegamos hay partes que están un poquito complicadas y entonces hay que buscar rodear ojo a subir con con calma porque está peligroso se puede uno resbalar y van a caer hasta allá abajo muy bien hace un ratito me topé con un borde que era como una pared para escalar pero tuve que rodearla porque la verdad es que estaba un poco difícil y como vengo solo en caso de algún accidente no hay quien me auxilie así es que mejor nos vamos por la parte a lo mejor más larga pero más segura casi no suelo subir cerros ni nada de esas cosas pero uno de los propósitos de este año es pues hacer cosas que no están acostumbrados a hacer normalmente sería lo que sé es salir de nuestra zona de confort y desde aquí ya se alcanza a ver muy bien miren cuántos cerros están estamos rodeados de puro cerro y eso es lo que llevamos subiendo ok entonces vamos a darle otro poquito y grabamos más allá arriba hemos llegado a lo que sería la mitad de la montaña o del cerro diría yo ahorita nos falta pues yo creo que lo más complicado que sería subir hasta allá arriba por si se dan cuenta aquí hay unas marcas en el piso unas marquitas blancas y yo creo que eso nos indica que miren aquí está una allá está otra yo creo que eso nos indica el camino vamos a tener que para llegar hasta esa cruz que se ve allá arriba es la primera vez que subo pero yo creo que va a ser como como que vamos a subir por acá y a rodear y a rodear para este lado porque si se ve un poco feo esta parte y de este lado del cerro pues ya se ve bajando uff 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 miren toda la vegetación nopales de monte cactus hay muchos espinos miren aquí ya tiene sus tunitas dicen que al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas ahí están las tunas y miren el tamaño de estas espinas uy bastante grandes para que yo creo que se protejan de los animales que se comen sus pencas sal de monte y vamos entonces ahora sí para arriba vámonos y más allá arriba les grabo otro pedacito después de que tenía bastante frío que de hecho por eso decidí subir más tarde porque temprano estaba haciendo muchísimo pues ya nos encontramos aquí con un letrero que dice kilómetro uno esfuérzate y sé valiente josué 1 6 yo creo que hacer un versículo o algo así de la biblia estamos empezando a subir ahora sí ya la cuesta lo más difícil entonces ya nos ponen aquí letreros para no desistir de nuestro esfuerzo ok así es que vamos más para arriba estamos cerca cerca de cumplir la meta pero pero ya me cansé mi corazón está pom 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 por fin encontré una sombrita una sombrita acá donde me puedo yo sentar un ratito para descansar porque si está bien pesado porque la falta de costumbre es lo que este hace falta aquí porque así está está bastante complicado esta cosa ya poquito poquito nada más y ya llegamos a la cruz y a ver qué más encontramos por ahí sale ok entonces continuamos y continuamos subiendo uff 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 y aquí pues miren de ese lado se ve más marcado que de este lado entonces continuaremos por acá sigan 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 esto es como como de que hay que tener paciencia y resistencia paciencia y resistencia si se puede si se puede bueno este cerro que estamos subiendo se llama Yokunitsa el cerro del Yokunitsa es muy famoso porque mucha gente lo sube de hecho algunos creo que hasta todos los días lo sube mi gran respeto para todos ellos porque yo ya estoy sacando las tripas por la boca según el maestro de educación física decía que se respira por la nariz y se exhala por la boca creo pues que hacía y aquí encontramos esto que no sé bien qué es pero es un tipo de maguey yo creo respira por la nariz y se exhala por la boca pero la casualidad que yo la nariz la tengo un poco tapada y aquí bien aquí es un camino aquí está otro agarramos acá y damos vuelta yo creo que ya casi vamos a encontrar la cima creo yo para el día en que ustedes estén viendo este video esto ya habrá pasado y estaré tan cómodamente sentadito en mi silla hay que darle al cuerpo un poco de ejercicio para que no se atrofíe ya estamos grandes pero aún así hacemos el esfuerzo porque queremos conservar la movilidad y ser independientes el mayor tiempo posible miren parece que por allá se asoma algo vamos vamos y si no es la cruz al menos descansaremos un poquito ok miren aquí es otra manchita blanca Significa que vamos por buen camino Más manchitas blancas Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Estamos Estamos llegando Estamos llegando Uy 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 Estamos llegando, emocionense todos Porque Va increíble Lo hemos logrado Estamos en la cruz Y aunque ahorita estoy un poquito ocupado Pero ya llegamos Uy Hola Acá no sé que están haciendo Porque Hay una lona Ok Bueno Mira Aquí de este lado Está Una capillita A San Judita Estadeo Me voy a alejar un poco Bueno no tanto Porque ya está al borde del cerro Pero acá está Nosotros acabamos de llegar Por esta parte de acá Miren Una capillita de San Judita Estadeo Está pegando el viento Pero si bien fresco Acá arriba De este lado Dice A ver Que dice San Juditas Estadeo Patrono de las causas Imposibles San Judas Estadeo Camina por mi vida No que día Camina por mi casa Llévate mis preocupaciones Y cualquier enfermedad Por favor Vigila Sana Bendice Llena de amor A mi familia Y aleja A mis enemigos En el nombre De Jesús Amén Eso es lo que dice Esta capillita Está muy bonita Muy muy bonita Y ahora si Vamos a ver Unas panorámicas De la ciudad Uy miren Aquí si está Peligroso Desde este lado Ya la ciudad Ha crecido Bastante Desde aquí Todo esto Todo Miren aquí Hay unas personas Que subieron Antes que nosotros Entonces Hombre Ellos se ven Bien relajados Y yo estoy Casi que Me desmayo Entonces Vamos a continuar A ver Que más hay Por aquí Aquí si Ahora si En la cima De la montaña Ya se puede Caminar Es como un sendero Ya no hay Tanta dificultad Así es que Podemos ir Rápidamente Caminando Disculpen Disculpen que se me Agrega tanto La cámara Pero es que Pues estamos Grabando con Saludar En mano Miren Esta mariposa Oh Se estaban Apareando Se estaban Apareando Las mariposas Yo pensé Yo pensé que Estaba a punto De morir Y le pensaba Ayudar Pero no Por lo visto Estaba muy contenta Así es que Vámonos Vamos a seguir Por aquí A blinquedito Porque No da mucho ruido Aquí nos podemos Encontrar con El oso Yo vi Me parece Que Me habían dicho Que también Se puede subir Por automóvil Por automóvil Miren Aquí hay dos caminos Este Y este Automóvil Subiendo por la parte Trasera del cerro Que es la más tendida Pero yo creo Que el chiste Aquí Es subir Caminando Caminando Para que el esfuerzo Eh Pues para que valga la pena La subida Y digas Yo ya subí al cerro Del Yipunitza Que es lo que me faltaba Decir a mi Porque Pues si Todos me decían No Si ya fui al cerro Ya fui al cerro Y yo No Yo no he ido Que alguien me lleve Por favor Que alguien me lleve De Bueno Es el mismo camino Volvimos a salir aquí mismo Que alguien me lleve Eh Necesito un guía Para subir Pero Pues no encontré No encontré nadie Entonces A veces Las cosas Hay que hacerlas Por uno mismo Cuando no hay nadie Que Que te apoye Que te ayude De quien Agarrarte Ni modo Tienes que entrarle Al toro Tú solo Y asumir Las consecuencias O disfrutar También de los Beneficios Que eso te traiga Que son muy satisfactorios Miren Kilómetro 2 No temas Porque yo estoy contigo Isaías 41 13 Dice Oh Terminamos el kilómetro 2 Y empezamos el 3 Yo creo Ok Todo lo puedo Con Cristo Que me fortalece Filipenses 4 13 Ok Seguimos caminando Yo creo que vamos a llegar A la parte donde Se puede subir En automóvil La verdad es que este camino Esto que ya es sendero Es pan comido Pan comidito Lo difícil es subir allá Allá atrás Allá Donde Donde veníamos grabando antes Esto ya como quieras Caminar Y caminar Y caminar Así es que Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Todavía no he probado Ni una gota de agua Ni fruta Porque traigo fruta Aquí en la mochila Pero La verdad es que No sé si tomo agua Me voy a dar el mal Del caballo Que te da un dolor En el estómago Que no te deja caminar Miren Ya estamos Del otro lado Del cerro Y siempre Se empieza a apreciar Pues la parte trasera Hoy de veras Olvide que estoy grabando Ahora en vertical Chale Bueno pues Todo este pedacito Se lo van a chutar En vertical Y ahorita Vamos a cambiar Yo creo que A horizontal Pero más adelante Vamos a seguirnos A ver hasta donde Nos lleva esto A donde A donde nos lleva Creo que ya vamos A dar vuelta Como que ya estamos Regresando Parece O miren Vamos para abajo No es el mismo camino Que agarramos Pero Pues a ver A ver a donde Ya nos lleva Ustedes no se desanimen Vamos a ver Es muy buena hora Para perderse Son como las Como las 12 del día Me parece Y que hay dos caminos Que quieren A O B A O B Pues yo creo Que la B Porque por acá Se escuchan voces Eso Vamos a ver Miren 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 lo que nos Encontramos Por aquí Es una Florecita Silvestre Un color Rojo Encendido Muy bonito Muy bonito Color Ok Pues vamos A seguir Bajando Ahora toca Bajar Ok El camino A y el B Conducen Al mismo Lugar Se han Encontrado Acá Así es Que no se Desesperen No se Están Perdiendo De nada Y miren Aquí otra vez Hay otro camino Y este otro Chale Hay muchos caminos Muchos caminos Muchos caminos Y no sabemos Cual elegir Nos vamos Por el que Tiene Este Más Uso Así como Que está Más Desgastado Significa Que por ahí Es donde La gente Pasa Más La pinche Moquera La moquera Ya me viene Bajando Yo creo que Vamos a hacer Una pausa Para Hacernos Limpieza De nariz Limpieza De nariz Miren Miren aquí Están Unos Postes Yo creo que Estamos Cruzando La frontera La frontera Pronto Llegaremos Al sueño Prometido Miren aquí Hay un poste Un poste Que dice Que dice Que dice Prohibido Encender El fuego Ok Aquí vamos Ok Después de caminar Por un ratito Hemos llegado A esta parte Donde Pues ya Se empieza A ver Así como Un empedrado Significa Que estamos Llegando A lo que Parece ser La La área De estacionamiento O sea Lo que les comentaba Antes De que De que Por esta parte Se puede subir En carro En carro Y pues ya Se evita Un poco El esfuerzo Hola Buenas tardes Y miren Entonces Aquí Ya está Pues como Una estatua De unas Aves Ahorita Vamos a leer Que es lo que Significa Que significa Esto Ok Vamos a ver Que dice Yucunitzar Reserva Reserva Nombre Mixteco Nombre Científico Un El Che El Chentete Es una especie De reptil Oh ya El Chentete Yo lo había Escuchado Pero no lo había Leído El Chentete Es una especie De reptil De color Café Grisáceo Y amaño Oh le han quitado Letras aquí El vandalismo Y tamaño pequeño Mide de 18 a 15 centímetros De longitud Desde el hocico Hasta la punta De la cola Ustedes Interprétenle Porque Ya ven Son de Hábitos Diurnos Y generalmente Saxícolas Aunque también Se les encuentra Sobre árboles En el suelo Su reproducción Es vivípara Y la gestión La gestación Dura alrededor De Híjole No sé cuántos meses Su dieta Consiste Principalmente De Atrópodos Que son Coleopteros Gimenopteros Dípteros O no sé Qué más dice ahí Aracnidos Y que dice Material De origen Vegetal Ok Bueno Aquí entonces El chéntete Dice El chéntete Y vamos A ver Si aquí Nos encontramos Con tres Automóviles Que subieron Pues acá se ve La carretera Por esta parte Y la verdad No sé A dónde Me lo va a dar Pero Miren Podemos ver Aquí Esta Estatua Es Pues yo diría Que como Que cosa será Como un ave Como una chachalaca Ok Y bueno Entonces Aquí está Hemos llegado A esta Reserva Y aquí Podemos Observar Que han construido Alrededor Un pequeño muro Con roca Y cemento Y es Aquí donde Pues donde Vamos a descansar Un ratito Yo creo que sí Pero donde Mero descansaremos Vamos a buscar Un lugar Con sombra Ok Entonces Ya encontramos Aquí ahorita Un lugarcito Donde Nos está pegando Todavía un poco De sol No hay mucha sombra Porque según esto Los abuelitos decían Que si estás en el sol Y después te vas a sentar A la sombra Te puede hacer daño Entonces Estamos ahorita En la En la sombra Pero no tan sombra Y vamos a ver Que es lo que trajimos Para comer Aquí en nuestra mochila Sale Miren Estoy bien despeinado Estoy bien despeinado Y ahora vamos a ponernos La gorra Esta gorra Es de mi hermano Mi hermano Pero como no la usa Entonces Pues me la Me la uso yo Para que no se desperdicie Tenemos un litro de agua Un litro de agua A ver que más Y fruta solamente Hasta me traje Un trapito De los que uso Luego cuando voy al gimnasio Dije No Si hay mucha calor Si vengo suda y suda Pues con este trapo Me puedo limpiar Pero ahí está Ok Trajimos entonces Agua Y fruta Espero que no se les antoje Porque no les puedo No les puedo dar Vamos a bloquear El autoenfoque Ahí está bloqueado El autoenfoque Porque si no está Reenfocando cada ratito Y hace que sean Como unos destellos Entonces si les decía Que aquí traje fruta Previamente lavada Para solamente consumirla Se ve como Se ve como muy Muy quemado Muy quemado Ahí no me veo yo mucho Ahí creo que Creo que ahí se ve mejor No se ve tan quemado Entonces un poquito de agua Vamos a lavarnos las manos Estoy en proceso De aprender A disfrutar De la soledad O sea De estar conmigo mismo Que al final de cuentas Como dicen Muchos por ahí Somos Los únicos Con los que vamos a estar Toda la vida Entonces por eso Hay que aprender A estar solos Entonces un poco de agua Tenemos Dos plátanos Naranja Una Dos Y una Y una manzana La verdad La manzana No me gusta mucho Por eso solo traje una Me gusta más El plátano Y la Y la naranja Yo creo que ahorita Voy a comer Una naranjita Hay que guardar La basura Para llevarnos Las de regreso De regreso A la casa Y la naranja Pues La pueden Le hago un mollo Por aquí Un mollito por acá Y ya nada más La exprimo Y la chapo Y si no Pues hay que pelarla En este caso La vamos a pelar Pero no tengo uñas Me acabo de cortar Las uñas ayer Miren Bien cortaditas Me gusta que estén Así al ras Para que no guarden La mugre Pero desventaja Es que ahorita No puedo pelar esto Así que le vamos a meter El diente Listo Le metemos el diente Y ahora sí Vamos a comenzar A pelarla Ok Bueno Entonces No quiero Bueno no quiero Más que nada Hablar mucho Enfocado A la parte Del negocio A la parte De trabajo Porque Pues hay que aprender A separar Las cosas Normalmente Cambia el año Cambia el año Y todos decimos No pues Que año nuevo Que este año nuevo Va a ser Ahora sí Voy a hacer Lo que no hice El año pasado Y todo Y empiezan A correr los días Y resulta que Pues seguimos En lo mismo Seguimos haciendo Lo mismo Y nos va a dar Los mismos resultados Entonces Pues yo dije No Este fin de semana Que es dominguito Que es el día En que descanso Me lo voy a dedicar Para mí Ya no voy a estar Checando cosas Del trabajo Ya no voy a estar Pendiente de otras Cosas que luego tengo Y que me quitan Mi Mi tiempo personal Me quitan Mi tiempo personal Mi disfrute Y eso a la larga Lleva a que Te sientas Pues Cansado Frustrado Entonces Hoy Al menos Este domingo No estoy Para cosas De trabajo Si cosas Personales Como lavar ropa Hacer aseo Cosas así Pero Cosas de trabajo Trato de Voy a tratar De que los domingos No me No me lo quiten Va Bueno Pues Buen provecho Otra de las razones Por las que También estoy aquí Es porque En este diciembre Vino un amigo De De Chiapas Entonces Anduvimos Saliendo A dar la vuelta Y Y el Me parece que Es biólogo Biólogo Algo así como Con las plantas Entonces Pues salimos Así A caminar También A dar la vuelta Así al centro A tomar una cerveza Y esto y lo otro A platicar Y Pues ahí me di cuenta Dije No Pues él Está haciendo Su trabajo Que le gusta O sea Lo que le apasiona Y yo me pregunté Y yo realmente Estoy haciendo Lo que Lo que me gusta O estoy haciendo Lo que me toca Y Pues dije Si me gusta Pero también siento Que estoy haciendo Como que Lo que me toca Pues Y ya Dije No Voy a intentar Hacer un poco más Bien O cosas Que Seen fuera De mi zona De confort Para ir probando A ver Que es lo que También Que otras cosas Te pueden gustar Y Por eso es que Decidí hoy Subir el cerro Para probar Pues o sea Estar aquí Tranquilo Solo Y Y probando Que otras cosas Puede uno Gustarnos Y darnos felicidad Porque También Veía yo Que Pues todo el año Todo el tiempo Estoy pensando En trabajo Todos los días Aunque no estoy Yo en el trabajo En la casa Por ejemplo Estoy pensando Ay que más Me falta De papelería Que más Este Que pendientes Tengo que hacer Y este Entonces En el trabajo Estoy pensando En el trabajo En la casa Estoy pensando En el trabajo Y Pues todo el tiempo Hasta sueño A veces con el trabajo Sueño con la papelería Y Entonces Entonces dije Bueno O sea Si está bien Pensar en el trabajo Pero No tanto tiempo O sea No No que te quite Tu paz Tu paz interior Tu paz mental Porque al final De cuentas Pues si Por ejemplo Digamos O sea Pensando en el peor De los casos O sea Si el día de hoy Yo muriera O yo falleciera Me pongo a pensar Realmente Estoy contento O está satisfecho Con toda tu vida Con todo lo que has hecho No hay nada Que te haga falta O sea Que digas No es que antes de morirme Quiero hacer tal cosa Antes de morirme Quisiera yo visitar tal lugar Hacer algo Pues algo diferente A lo que haces comúnmente Todos los días Entonces dije Yo no pues Estoy nada más en el trabajo Y en el trabajo Y en el trabajo Y sí Pues las personas Lo agradecen Pues porque Te dedicas Pues tiempo al trabajo Pero O sea Después Después del trabajo Donde queda Tu vida personal O sea Donde Donde está El tiempo dedicado Para ti Para las cosas Fuera del trabajo Los hobbies Lo que te gusta Lo que te hace sentir bien Y es por ello Que entonces Dije No pues hay que probar Cosas Cosas nuevas Vamos a intentar Yo sé que es difícil Y que a lo mejor Por lo que es año nuevo Pues estamos otra vez Con la emoción De que no Que año nuevo Y vida nueva Y realmente Pues no No es así O sea Si tú no haces nada diferente Aunque cambie el año Pues vas a seguir igual Y entonces Y entonces decía yo Vamos a intentar O sea Disfrutar De lo que Estamos haciendo Refiriéndome a que Por ejemplo Ok Estás en el trabajo Pues entonces Vas a A A A enfocarte En el trabajo O sea Piensa en el trabajo No estés pensando En las cosas De la casa En los problemas Personales Cosas así Entonces Enfócate en el trabajo Haz bien tu trabajo Atiende bien a tus clientes Saca tus pedidos Tus faltantes Pero hazlo En las horas laborables O sea En el trabajo Saliendo del trabajo Intenta O intentaré No No enfocarme Tanto en ello O sea Ya salí del trabajo Ya ahora Me voy a enfocar En mí En mi vida personal En lo que yo necesito Uy perdón Y Y entonces De esa forma Pues Ir como que Pues mejorando ¿No? Creo yo Pues al menos Esa es la intención Y también Otro Otro punto Es que Muchas veces Me pasa a mí Que pienso Más de lo que hago O sea Estoy pensando Todo el tiempo Ay Tengo que hacer Este pendiente Tengo que hacer Este otro Este 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 Y o sea Todo el tiempo Estás piensa y piensa No que sí Que tengo que hacer Lo que esto Que el otro Pero Realmente O sea Se te van acumulando En el cerebro O la lista de pendientes Muchas cositas Que todo el tiempo Estás llevándolas Ahí Pensa Y piensa Y piensa Y o sea Más es lo que Te martirizas Más es lo que Estás pensando Que lo que Estás haciendo O sea Vas dejando Cosas pendientes Y después Digo yo Ahora digo No Mejor Si hay algo Pendiente O sea Hazlo lo más Pronto posible Ok Y ya Te lo quitas De la mente Y ya No seas Nada más Piensa Y piensa En Que me falta Hacer esto Que quisiera yo Hacer lo otro Eso Y esto Y otro Y vas acumulando Y acumulando Tareas pendientes En la cabeza Pero realmente No trabajas En ninguna O sea Nada más Las tienes ahí Como que Sintieras Que Que si las quitas De ahí De tu mente O sea Eres un flojo O cosas así Entonces Por eso Por eso Al menos Mi forma De pensar Es que La retengo En la cabeza Porque digo O sea Estoy pensando En ella Estoy poniendo La atención O estoy Ahí pendiente Si la saco De mi cabeza Es como Que la desecho Como que Ya no me importa Como que Ya no lo quiero hacer Y me hace sentir Mal Así como Ese es un flojo Es que eres un flojo O sea Yo mismo me digo Es que eres un flojo Entonces Por eso La retengo Pero Ahorita La verdad O sea Yo Pienso No pues Ya mejor Solamente las cosas Que realmente Valen la pena O sea Lo que si Los pendientes Que si son importantes Y lo que no Este Se desecha O se va haciendo Conforme vaya sucediendo No es necesario Estar controlando Toda la vida O sea Tener control Sobre todo Lo que tiene que suceder Sobre todo Lo que tienes que hacer Porque Pues igual Te va Te va quitando Te va generando Traumas Yo creo Entonces Pues todo eso Es lo que traemos Ahorita atorado Y por eso Es que andamos Acá en el monte Sacando un poquito O tratando de encontrar Una mejor forma Para vivir Porque Pues si La vida es muy difícil Es muy difícil Y Y al final de cuentas Pues Tenemos que aprovecharla Porque El tiempo Se va pasando El tiempo El tiempo se pasa Y no regresa Entonces No hay que dejar Para mañana Lo que podemos hacer Hoy Es un comentario Muy triviado Muy trillado Esos 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 Como pequeños fragmentos De que mucha gente Lo dice Pero Pues aquí Ahora si que vamos a intentar Hacerlo Más que Pensarlo O que decirlo Hay que hacer las cosas Sale vale Entonces Ahorita vamos a continuar Comiendo un poco de fruta Agua Y Pues yo creo que vamos a regresar Por allá arriba Porque por acá Creo que ya no hay nada Ya no hay nada Vamos a A A continuar Con más Sale vale Entonces Hasta aquí la charla Motivadora O desmotivadora No sé como lo ven ustedes Pero Espero que Si alguien se encuentra En la misma situación Que estoy yo Pues que le sea de ayuda Tal vez a ti no te sirva Subirte a un cerro Solo Pero Pues podría ser otra cosa Un taller de De baile Que también me hace falta Porque no sé bailar Y la verdad Se ocupa bastante En las fiestas En las fiestas Ahora En Al 31 de diciembre Me fui a una fiesta Al pueblo De donde les había comentado Que había sido la boda Mismo lugar Mismo salón Mismo todo Solamente que Esta vez Eran unos 15 años Y este Y la madrugada De Antes Lo que sería La madrugada Ya del 31 Pues dije Van a poner El payaso del rodeo Y la de No rompas más Mi corazón Entonces Busqué los tutoriales En el youtube Y a esa hora De la madrugada Me puse a practicar Me puse los audífonos Los bluetooth Y la música Los pasos En mi cuarto Empecé a practicar A practicar A practicar Hasta que Más o menos Me salió Y ya Pues resulta Que nos fuimos A los 15 años Y pues No pusiera un payaso De rodeo Ni no rompas más Entonces Pues ahí ya Me quedé Con las ganas De echarle montón A ese bailecito Porque es muy famoso En las fiestas Al menos acá De mi región Y casi nunca falta Pero en esta fiesta Sí, sí Nos hizo falta Entonces Así es Pero te decía Entonces Posiblemente A ti no te sirva Salirte a caminar Al campo Pero poder hacer Otra cosa Poder hacer Tomar un taller De lo que tú quieras De lo que tú creas Que te apasiona Hay que probar Hay que probar Las cosas Para que sepas Lo que te gusta Y lo que te hace Sentir bien Natación No sé Danza Baile Un taller de pintura Un taller de música Canto No sé Otro tipo de talleres Otras Este No sé Ir al gimnasio El crossfit Correr Jugar Fútbol Básquetbol Voleibol Lo que tú quieras hacer Pero dedica un tiempo Para ti Para tu salud Personal Y mental Porque es importante Ok Entonces Bueno Hasta aquí Con este pequeño Bueno Este pequeño Ya van 16 minutos Pero después Vamos a unir todo Todo en un solo Para generar Es un solo video Pero sí Hasta aquí Entonces Estamos ahorita Estamos en la parte Que será Norte La parte norte De la ciudad Así es que Estamos ya Aquí Comiendo un poco De fruta Y platicando Nos vemos En un ratito más Ok Adiós Bueno Continuamos Más bien dicho Aquí nos encontramos Una Pues capillita En esta roca A San Judas Tadeo Ahí tiene Unas veladoras Fotografías Unas flores Y esta capillita Está Pues aquí Miren Unas decoraciones De nylon Ok Ahora vamos a dar Vuelta Y vamos a empezar A ver La ciudad Desde esta parte Se logra apreciar Bastante Bastante bien Miren Ahí está Ahí está La ciudad Ha crecido Bastante Esta parte De este cerro Que se ve aquí Son El cerrito De las minas Le llaman Y en esa parte Es Area Arqueológica Zona arqueológica Por eso es que No se ve nada Construido Ahí Porque no Yo creo que No permiten Ni la venta De terrenos Ni la construcción Por eso es que Se ve todo Pachoncito Esa área De ese Cerro Pero todo El costado Ya tiene Pues construcción Bastante Bastante Crecido Ok Ok Vamos regresando Ya Estamos en la parte Donde nos encontramos Con la capillita De la De San Judas Tadeo Y de este lado Está una cruz Una cruz Blanca Que es la que Creo que es la que Se alcanza a ver Desde allá abajo Es la que habíamos visto Creo que allá abajo Entonces Pues no sé Si desconozco Si hay más áreas Que visitar aquí Pero Pues yo creo que Ya vamos a empezar El descenso Nuevamente Se me ve por aquí Yo creo que son Las ojeras Se me ve oscuro No No dormí bien Así es que Pues sí Ya Les vamos a cambiar A la cámara trasera Para que puedan ver Lo que yo estoy viendo Con estos ojitos Estos ojitos Me mareo luego de Estoy viendo acá Como está el encuadre De la cámara Y luego tengo que ver A la cámara Ahora sí que realmente Entonces por eso Ven que mis ojos Bailan de un lado Para otro Pues ya son La una de la tarde Ya está pegando El sol bastante duro Ahorita me acabo De encontrar Con una familia Que llegó en camioneta Y gracias a ellos Me pude tomar Unas fotos ahí Con la estatua Del águila Del águila Bueno del ave Que está por ahí Y ya Me vino así De regreso Estamos ya En la cruz Una cruz blanca Que igual tiene flores Tiene bastantes cositas En la parte de acá Colgadas Yo creo que Como una ofrenda Para que De las personas Que han subido O para pedirle Algún favor O algo A este A este lugar O a estos Santos Aquí está la capillita De Sanjurastadeo En esta parte de acá Desconozco Que es lo que están haciendo Pero se ve como que Están escarbando Tal vez vayan a hacer Algo como No sé Un lugarcito Un mirador Donde Venir a A comer algún refrigerio Y mientras Eso Estar Apreciando la vista De la ciudad Aquí Que nos ofrece Y en esta parte De En esta parte A ver si se logra ver Bueno No se logra ver Muy bien Pero en esta parte De acá Este es el cerro Del sombrerito Igual en este Ya subimos Pero hace muchos años Y ya En la parte Si no me equivoco Este Es el cerro De la soledad Y es bastante Alto Es de los más altos Yo creo De aquí De la ciudad Posiblemente Vayamos allá También Ojalá Que si se pueda hacer Ese Creo que si es más Más Pues si Bastante Más camino Aunque Pareciera que está Un poco más tendido Más Más largo el trayecto Pero más tendido Y aquí miren Acabamos de subir Y aquí si la verdad Está bien Empinado Ahora vamos A descender Y nos vemos Más al ratito Nos despedimos De este lugar Que es la primera Vez que subimos Y estamos muy contentos Porque hemos logrado Algo que queríamos Hacer desde hace tiempo Muy bien Es hora de iniciar El descenso Nos vemos Más al ratito Allá abajo Ok Hay que ir bajando Con cuidado Aunque yo supongo Que la bajada Es un poco más fácil O requiere menos esfuerzo Que la subida Pero aún así Esos mocos Que no me dejan Pero aún así Lo vamos a hacer Con precaución Ok Entonces Vámonos Vámonos Para abajo Y allá abajo Nos volvemos A ver Ok Ya se siente Bastante El bochorno Del calor Me recuerda Los tiempos Cuando Cuando vivíamos En el campo Y nos íbamos Para trabajar Porque Nosotros En la familia Cosechábamos Bueno Sembrábamos Y cosechábamos Maíz Frijol Calabaza Y Jitomate O tomate De rojo Es el que es Rojo Eso es lo que Trabajábamos Cuando yo todavía Estaba chico En el campo Entonces Estos calores Y estos bochornos Así se sentían Pufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf yo creo que la gente suele subir muy temprano o más tarde porque no me he encontrado a nadie a nadie que venga subiendo o bajando excepto cuando venía subiendo hace un rato había un muchacho que iba hasta saltando parecía cabra de la agilidad que tenía para bajar iba saltando y saltando y saltando rápido rápido pero fue el único que encontré ya después de ahí ya no encontré a nadie más que del lado de allá donde está en la parte donde puedes subir en automóvil ahí sí encontramos los tres carritos que vimos y después se fueron y llegó otro carrito otro carrito con varias personas que se quedaron ahí arriba pero por esta parte de acá si no he encontrado a nadie mañana dejen ustedes no voy a poder ni parar por el esfuerzo de las piernas del día de hoy del día de hoy ya me iba a resbalar hay que tener cuidado porque hay mucha piedra suelta mientras no se rompan los tenis todo está bien vamos bajando vamos llegando a la mitad a la mitad del cerro hay una sombrita pero vamos a darle vamos a darle otro poco otro poco, otro poco, otro poco kilómetro cuatro de ese en mi angustia invoqué al señor y él me respondió salmo 121 no sé la verdad mucho de religión soy creyente pero no soy muy apegado a eso de leer la biblia parece que la parte más difícil la más empinada ya la hemos terminado regresamos a donde grabé hace un ratito lo de los nopales de monte y las las esquemas las tunas en esta parte fue donde grabé miren estamos en el mismo lugar esto es como un que será como un parejito y yo creo que los que nos aguantamos a subir hasta ahí arriba pues con que lleguemos hasta esta parte ya se aprecia muy bien está soplando bastante el viento así es que posiblemente el audio se escuche un poco mal pero ya estamos acá y miren de allá arriba venimos en esa cruz blanca es donde nos tomamos las fotos y ya hemos bajado toda esta parte ok ahora nos falta terminar de bajar otro poco hay que seguir las manchas blancas porque eso nos indica que vamos por el camino correcto ok entonces más allá abajo nos vemos ok amigos entonces desde este lugar damos por terminado la visita al cerro del yucunitza ok que se queda allá allá al fondo estamos ya en la base del cerro ya están las casas aquí y pues ya damos gracias por haber regresado con bien de esta visita rápida por primera vez al cerro del yucunitza ahorita las piernas hasta me están temblando porque aunque no lo crean cuando baja uno pues las piernas van haciendo van haciendo esfuerzo por retener nuestro peso y cuesta bastante bajar también entonces entonces pues bueno espero que les guste el vídeo es algo diferente a lo que hacemos normalmente pero de eso se trata la vida de hacer cosas diferentes hasta que encuentremos lo que nos gusta ok muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima hasta luego que nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima